Buenos días familia Madmin latinoamericana, les saluda Yulisa Yanque Céspedes de Madmin Cerro de Pasco. Mi hijita Rafaela no quería comer los alimentos desde hace ya bastantes meses, siempre probaba una cucharada o dos cucharadas, ya no quería más ya, ni la leche, ¿no? Y ya mi preocupación era tanta ya que ya mi desesperación era de querer pasarle huevo, llevarle una curandera, pero tuve una conocida que me dijo, no, mejor órale. Entonces como yo tengo acá, yo arriendo acá mis cuartos, la dueña, la dueña es una, pertenece a la familia Madmin. Entonces yo le llamé y le dije, ¿no? Llamé a la hermana Angélica con quien oramos por arrepentimiento y luego por, luego por mi hijita con el pañuelo dorado por el pastor Yairok Lee. Y la verdad que desde ese día mi hija ya está empezando a comer ya de a poco, un poquito más ya de lo que comía dos cucharadas de arrocito. Bueno, pues ahora ya termina medio plato ya, ¿no? seguido por los otros alimentos. Y yo doy gracias, gracias a la, a Dios por esta, esta recuperación que se está generando en mi hijita, a la hermana Angélica y a la iglesia Madmin. Buenos días.